Hola, bienvenidos a Positivo Audiolibros, tu canal. Suscribite, síguenos en Facebook Positivo Audiolibros e Instagram 6 días. Ahora sí, comencemos un nuevo viaje. Para, 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 una cosa más. No dejes de escuchar mi primer disco llamado Positivo Volumen 1 en Spotify e YouTube. Ahora sí, seguí escuchando tu audiolibro. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Fuimos reyes. De Mariano del Mazo y Pablo Perantuono. Antes que nada, este libro se lo quiero dedicar a todos mis amigos, con los que compartí durante toda mi vida, el fanatismo por los redondos, a mis primos, a gente de mi familia que también me inculcaron ese amor. Estoy súper contento de empezar este audiolibro. Les mando un beso a todos y se los dedico porque es muy emotivo esto. Hace mucho tiempo que quería hacer este audiolibro. Así que mis amigos y amigas, se lo quiero dedicar. Por lo general, los agradecimientos los hago al final de cada libro, pero no quería dejar de hacerlo al principio. También comentarles que, bueno, me encantaría poner temas de los redondos de fondo para todo el libro, pero tengo que poner música instrumental por cuestiones de copyright. Así que sabrán entender. Pero disfrútenlo, como lo voy a disfrutar yo. Prólogo Patricio Rey fue un agujero negro en la historia del rock argentino, dueño de una energía tan poderosa como personal. El grupo generó un campo magnético sobre el que orbitaron y confluyeron un sinfín de males entendidos. A lo largo de su existencia, los redondos desplegaron una épica que se alejó de cualquier ADN y elaboró un discurso sostenido en canciones inteligentes y vibrantes. Un brillo particular envolvió cada una de las etapas de la banda, de los años alternativos y semiclandestinos al suceso masivo fenomenal. Supieron reformular conceptos sin perder la identidad. Los cancerveros de esa identidad, una fragua de hipismo, glamour beatnik, cierta izquierda anarquista, contracultura, hedonismo y compromiso, fueron tres personajes insondables. Indio Solari, Sky Bailinson y Poli Castro. Este libro parte de una admiración sedimentada durante décadas. Esa fermentación permitió una distancia que, creemos, era necesaria para la descripción y análisis de un artefacto cultural formidable. Sabemos lo que el libro no es. No es un libro hecho por fans. No tiene intenciones académicas, ni sociológicas, ni musicales. No es un libro cínico. Pensamos que es un trabajo que viene a ocupar un sitio vacante. Más de 70 entrevistados develaron hilachas de la gran trama. Algunos con síntomas de cansancio de repetir una y otra vez el mismo discurso. Otros contaminados por el rencor o la envidia. Algunos pocos utilizando inofensivos y desoídos métodos extorsivos. Te cuento lo que quieras y me haces una nota con lo que estoy presentando a fin de mes. La mayoría poniendo el corazón sobre la mesa en su relación con Patricio Rey y su redondito de ricota. Las fuentes aportaron luz en la bruma. Y desde Sky y la negra poli hasta el tipo que separaba las boleterías con la lista de invitados en la mano. Contaron lo que sabían y ocultaron lo que creyeron que tenían que ocultar. Fue un orduo trabajo de persuasión y paciencia en el que abundaron reproches, hipérboles, nostalgia y un indisimulado orgullo por haber formado parte. En grajeas diferentes de una aventura extraordinaria. Brilló por su ausencia el indio Solari, atenazado por su megalomanía. Dando sus propias batallas dentro de las tensiones post-divorcio. Fue una amable máquina de decir que no. La comunicación con él se redujo a un intercambio de mails en el que, como siempre, mostró una lucidez feroz que a veces se parecía demasiado a la iracundia. Sepan ustedes disculpar la fatiga que me provoca esta actualidad bosquejada por ambiciones pequeñas y expuestas a través del embuste. La falta de la bella hidalguía y una memoria conveniente para la ignorancia perdurable. Cualquier invisibilidad ingeniosa puede transformarse hoy en trending topic. El indio Solari, por ejemplo, me tiene las pelotas llenas. Lo escribió el 10 de marzo de 2014. Firmaba como Diddy Bob Pink. Sin embargo, agregaba una post-data en el que se despedía como lo hacía habitualmente, como el Fisgón Ciego. En ese personaje con nombre de Oxymoron de cómic, se tensan algunas de las paradojas de Solari. Declamó las trampas en las que cayó. Su lírica funcionó muchas veces como profecías autocumplidas, como un drama shakesperiano, en el que el personaje se para frente al espejo y barrunta, crepuscular. ¿Y cuánto valen todas tus enfermeras? Como en muy poca gente, en su temperamento se mezcla nobleza y temor, ambición y sinceridad. En esa post-data, el Fisgón Ciego avisaba, les autorizo, si así lo desean, que publiquen el mail donde les comenté que me parecía la historia toda de los Beatles relatada por Pete Best. Les reconozco la insistencia valorándola con bien, pero por el momento prefiero el silencio. El indio hablaba de un breve correo electrónico enviado el 20 de junio de 2013, que era una especie de respuesta al mail en el que se le pedía una entrevista especial para el libro. Y se enumeraban los personajes que a esa altura ya habían dado su testimonio, entre ellos Sky, Polly, Rocambole, Willy Crook, Enrique Sims, etc. Su opinión sugería una contundencia sin dobleces. Todos querábamos reducidos a ocupar el sitio alegórico del fugaz e intrascendente primer baterista Beatle, Pete Best. El indio afirmaba que él era prácticamente el creador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Algo que provocó la sonrisa serena y sardónica de Sky cuando se enteró de semejante declaración. Mi colaboración con Los Redondos estuvo restringida a bautizar a la banda. Componer todas las melodías y las letras de cada una de las canciones de la viscografía. Con muchos de sus leitmotivs. Arpegiados de base y guiones melódicos para muchos de los solos instrumentales. Expuse a voluntad un discurso público que se transformó en el de la banda. Todo lo cual, como sucede frecuentemente, me ha hecho cosechar algunos resentimientos. En otro momento más adelante, trataré de brindar una mirada que complete el cuadro. Por ahora no voy a sumarme a la confusión de ningún libro más. Posdata. Cada vez que ojeo alguno de esos trabajos me parece estar leyendo la historia de los Beatles según Pete Best. Este libro da cuenta de que las cosas no fueron tan lineales como aparecen planteadas en ese mail. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Fuimos reyes. Está estructurado en dos partes. En el medio como bisagra, como limbo judicial hecho de ripio, aparecen detalles sorprendentes del kafkeano proceso que condenó demasiado tarde al comisario Miguel Espósito. Un capítulo denso pero necesario. Nunca se habían contado las circunstancias testimoniales, todas juntas, de la muerte de Walter Bulasio, y las cadenas de silencio y complicidades. A veces la realidad no es como uno quiere que sea. A veces pasan muchas más cosas de las que se pueden comprobar judicialmente. Los haces de la comunicación rocker no supieron esa vez comunicar bien, en tiempo y forma, lo evidente. Los redonditos de ricota no tuvieron absolutamente nada que ver con la muerte de Bulasio. De todos modos, los cambios en la dinámica de la banda ya habían comenzado antes del caso Bulasio. Hace tiempo que su crecimiento, en sintonía con el crecimiento de la marginación social, se había vuelto inmanejable. Todo estaba, siempre, a punto de estallar. Patricio Rey y sus redonditos de ricota se habían apocopado en los redó. Y la fiesta tenía un costado árido, bárbaro, una violencia contenida que se liberaba en cada ceremonia. El ritual seguía, pero con otros componentes. Si antes tenía ese charm de misa pagana, rockera, de clase media. Ahora se imponía para un sector importante del público la aventura de ingresar a los conciertos sin entrada, aguantar frente a la policía y exhibir casi con orgullo los estados alterados por el alcohol y las drogas, como si fuera una medalla de pertenencia a las bandas. Antes, ir a ver a los redonditos significaba entrar a un paraíso de rock elegante. En los noventa, fue una válvula de escape. Algo de ese cantante y compositor, dueño de un cerebro hiperalerta, que con un ojo registró la sordidez de la vida callejera de Buenos Aires, y con el otro, escrutó los pliegues menos virtuosos del capitalismo global, resultó irresistible. La lírica de Solari, sumada a la guitarra de Sky, fraguó una síntesis que viajó, transportada sobre una corriente de anfetaminas y compases trepidantes. Esa obra pulsó una cuerda profunda en la psiquis y en las terminales nerviosas de esos chicos. Hay un dolor colectivo atávico que la voz y la poesía angustiante de Solari, acaso sin proponérselo, acaso sin que existiera una explicación racional de ese fenómeno, logró atemperar. El ejemplo más rotundo puede ser aquella canción que preguntaba ¿Puede alguien decirme, me voy a comer tu dolor? Su público parecía decir, esta gente sabe de lo que habla, hay que seguirla. Los 90 fueron los años de masividad, bengalas, trapos, estadios e itinerancia. Resulta cómodo asociar el devenir de la banda y su público al menemismo y su cinismo. Parte del porcentaje de dos dígitos de desocupación entre los jóvenes nutrió la nueva, resignificada, mística ricotera. Y por otro lado, la hipocresía de la diligencia política no hacía más que elevar los principios que todavía, con contraviento y marea, trataba de mantener la antigua entelequía llamada Patricio Rey. Toda biografía es un recorte, un bosquejo de la realidad, una historia. Abarcar la vida de una banda como Patricio Rey y sus redonditos de ricota resulta una utopía tentadora para quienes crecimos con el rumor de los riffs de Sky y las metáforas hechizantes del Indio Solari. La misma imposibilidad se destapó finalmente como el gran motor. El desafío estaba claro. ¿Cómo hacer para correr el velo de una extraña banda de tres? Indio Solari, Sky Bailinson, Poli Castro, que ha sabido jugar al misterio con la sabiduría de los mejores taures. Primera parte. Capítulo 1 Caldo de cultivo Carmen Castro Hacía sonar sus tacos en cada uno de los bares de la calle 51 y la belleza natural y su traza de rocabili enamoraba a los varones de la alta noche. Carlos Alberto Solari dibujaba sin parar en su silencioso departamento. Disfrutaba la soledad y pensaba el argumento de una historia que bien podría ocurrir en Valeria del Mar, el balneario pegado a Pinamar, donde se encontraban sus padres en ese mismo instante. Eduardo Bailinson trataba de sacar los extraños acordes de Yo soy la morsa de los Beatles en la residencia familiar. Una chica de clase media-baja que no sabía qué hacer con su vida, iracunda y aventurera, con un rostro enigmático y un hijo demasiado pequeño al que casi no veía, un obsesivo precoz, hijo de un empleado de correo con una verba apasionada, con palabras prestadas, de malas traducciones de novelas clásicas y beatniks, un guitarrista entusiasta que luchaba internamente por no ser arrastrado por los millones de su padre. instantáneas de La Plata, la ciudad que puede ser un paraíso o un infierno, una usina de cultura y de jóvenes en llamas y un averno de empleados públicos resentidos. La negra poli, el indio Solari, Skyl Bailinson, se deslizaban entre esos polos. No se conocían, contemplaban cada uno a su manera, a sus pares, chicos que egresan del colegio secundario o que entran a la universidad en ese limbo hormonal de los 17 o 18 años. Ninguna estrategia de vida, más allá de seducir a alguna chica o de alivianar a la angustia del futuro adulto a través del arte o el estudio formal. El Big Bang de Patricio Rey y sus redonditos de ricota partió desde la abulia hacia un torbellino de inquietudes culturales y políticas que en un inicio poco tenía que ver con el rock. La noche de los bastones largos fue el gran tajo en la historia universitaria argentina, una herida que demoró décadas en cerrar. Paradójicamente, el gobierno de Honganía potenció en su postura autoritaria y mojigata, una serie de acciones marginales que configuraron una trama semiclandestina y una suerte de resistencia natural. Esa resistencia tuvo muchas formas, como la que se manifestó a través de un grupo de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. No sabían bien qué querían, tiraban lazos por todos lados. Lo integraban hijos de la clase media de la ciudad y chicos del interior que estaban estudiando en La Plata. El campo de acción desplegado era amplio. Entraba todo. Cualquiera podía encajar y participar. Aquellos que tenían diseñado un plan de progreso artístico y profesional podían integrarse a los freaks, los rock and rolleros, los curiosos, los lúmpenes, los indolentes y los aburridos. El indio Solari, Sky y la negra Poli no se conocían. Pero un personaje fundamental empezaba a atraer las miradas de todos y del indio en particular. Guillermo Bailinson tenía preponderancia y ejercía un liderazgo natural en cada grupo que integraba. Tenía un apodo contundente, lo llamaban The Boss, y se movía por la plata con una cámara de Super 8, casi como una extensión de su cuerpo. Era el hermano del medio entre Daniel y Sky. Los tres Bailinson se transformaron en poco tiempo en hippies y redentos. Daniel fue el más radicalizado, Guillermo el más intelectual y Sky el más músico. Una pátina de misticismo cubría todo lo que hacían, pero esencialmente comprendieron la época y en esa comprensión chocaron contra la alta burguesía que representaba el dinero de sus padres. Guillermo y Sky realizaron un viaje revelador por Europa. Ocurrió que en 1967 parte de la familia de Bailinson fue a Sudáfrica en barco. A bordo Sky ganó un concurso tocando con la guitarra tema de los Beatles. El premio era un par de pasajes a Europa. Fue lo primero que gané haciendo música, dice Sky. Guillermo aprovechó, quería presenciar el año que viene un seminario de antropología estructural que dictaba su fundador, Claude Levy Strauss. Mientras que en San Francisco germinaba el Flower Power y en Nueva York y Londres se diversificaba una contracultura que no se limitaba solamente al rock. París era la capital académica del mundo y en París ocurría lo mismo que en La Plata pero lógicamente a otra escala. Empezaron a coincidir diversas corrientes políticas de izquierda con los estudiantes y los obreros. Se cuestionó a la sociedad de consumo y estalló el mayo francés. Ante la mirada atónita del presidente Charles de Gaulle Guillermo y Sky quedaron atrapados en las esquirlas de la revuelta que comandaba Daniel Cohn Bendit. Era noviembre y todavía seguían las disputas con la policía. Alquilaron un departamento en el barrio Latino participaron de acciones callejeras y luego de que la policía le partiera la cabeza a Sky de un palazo estuvieron dos días presos en un calabozo. Fueron deportados el Che estaba en todas las pancartas y ser sudamericano era peligroso. Dice Sky Nos conminaron a irnos completa Guillermo Sky podría haber regresado a la Argentina donde ni siquiera había terminado el secundario pero no. El siguiente destino fue otra catedral a la ubicuidad de los Bailinson para completar el cuadro político-lisérgico Londres. Allí estaba Daniel el hermano mayor. Guillermo Bailinson Daniel siempre fue extremista estaba totalmente metido en el Swing in London nos hizo probar el hachís empezamos a recorrer la ciudad que era una fiesta había muchos lugares interesantes vimos en el cine la película Magical Mystery Tour de los Beatles que recién se había estrenado se desplegaba ante nosotros un mundo creativo y explosivo presenciaron conciertos de Jimi Hendrix Family Free Donovan y Soft Machine y se perdieron al Pink Floyd de Sid Barrett por una uña esos shows ese ambiente fueron determinantes para sus vidas algo había cambiado para siempre Sky Bailinson tocaba Pink Floyd algunos amigos fueron a verlos pero nos colgamos no teníamos ni idea de que era Pink Floyd el concierto de Hendrix fue alucinante la gente bailaba sola como en trance sobre las butacas algo inédito para la época Hendrix era un ser absolutamente salvaje que tocaba con apcople era la libertad hecha música y me mostró una característica fundamental del rock la gestualidad Hendrix marcó un quiebre era un exponente más de lo que estaba pasando y que se vivía en la calle todo el tiempo en las esquinas de Londres podías encontrarte con gente que venía viajando desde la India que de pronto se ponían a tocar la guitarra el citar o lo que fuera o se largaban a bailar Sky absorbía elementos que definirían el estilo musical de él el rock progresivo el solo de guitarra que pronto mutará en riff las sonoridades orientales también era permeable al costado místico de la época que tenía que ver con las religiones hinduistas nunca perdió esa condición hasta el día de hoy le gusta pensarse como un místico que hace música Sky Baylinson en una casa tomada funcionaba el Arts Lab donde convivían un gurú hindú con un mimo que interpretaba universos psicológicos y espirituales yo creía en todo eso y además estaba la droga que era un medio una herramienta que profundizaba los estados mentales servía para atrevernos a entrar en otra dimensión por otra parte la policía no molestaba se fumaba marihuana en la calle vuelvan de una vez por todas se les pido por favor a Aaron Baylinson estaba preocupado por el rumbo exótico de la vida de sus hijos tenía una mentalidad abierta pero aquello era demasiado ubicó a los tres hermanos los llamó y les ofreció mandarles pasajes de regreso la movida londinense estaba en su esplendor y Guillermo y Sky empezaron a cranear cómo trasladar ese espíritu a la plata tenían todo imaginación ganas amigos dinero Sky Baylinson de alguna manera negociamos al regreso con el viejo yo volví con una varija cargada de discos de Hendrix Cream Pink Floyd y Vanilla Fudge y con un amplificador Marshall una guitarra Gretsch un guagua y un distorsionador el indio por su parte había llegado a la plata a los dos años de vida su padre José era empleado de correo su madre Selena Choi ama de casa había nacido en Concordia entre ríos el 17 de enero de 1949 conformaban un hogar de clase media y vivían en un departamento en 41 entre 7 y 8 para la época en la que Sky volvía de Europa el indio lidiaba con el servicio militar que debió cumplir en el distrito militar de la plata realizando tareas de oficina estaba acomodado iba de lunes a viernes y salía a las 14 tuvo varios encontronazos con oficiales un día estuvo a punto de desertar se peleó con un mayor y se fue a su casa a dormir la siesta sus compañeros de Colimba lo convencieron de que era una locura y finalmente volvió a destacamento en tanto Polly vivía su propia película de motos amores furtivos y líos con la ley entre periodos de reclusiones en internados pasaba del frenesí del rock and roll en los años 50 a las estrategias existenciales del rock y la política de los 60 algunas en paralelo con otro personaje clave como José Ricardo Cohen el planeta estaba en un estado de ebullición política y cultural y las problemáticas se importaban reconfiguradas en la plata las diagonales de la ciudad también eran caminos oblicuos donde confluían el cordobazo con el lema paz y amor las mentes más lúcidas o alucinadas de esa generación tomaban las armas o apoyaban esa posibilidad o se dedicaban a las artesanías la poesía y el rock los caminos se cruzaron en la prehistoria de Patricio Rey y sus redonditos de ricota Poli Castro tenía su fama de pago chico y se había transformado en un personaje tan querible como temido era una teddy girl una rockabilly ubicada en su época Poli Castro eran tiempos en que los hijos querían hacer su propia experiencia mis padres lo entendieron y me dijeron esta casa es nuestro imperio si querés hacer tu historia hazela pero de la puerta para afuera y me lancé al mundo era un cálculo de lo ocurrido con los hermanos Bailinson y sus padres Poli vendía artesanías en la calle estudiaba en la escuela del teatro de la provincia y estaba haciendo una obra llamada Cristóbal Colón en los cines explotaba la película semilla de maldad que dejaba a los espectadores totalmente enloquecidos bajo el inédito frenesí de rock alrededor del reloj de Bill Halley y sus cometas la música empezaba a sentirse de la cintura para abajo reinaba Elvis y Poli como todas las chicas desfallecía por dos actores fetiche Marlon Blando y James Dean Poli Castro estaba todo por hacerse la confrontación generacional era fuerte hay una película muy buena que registra de un modo muy preciso aquellos años Esplendor en la hierba de Elia Kazan el padre de Poli se llamaba segundo Héctor Castro era sastre y un gran lector de física y de textos mazones la madre Coca trabajaba en un hospital estaban separados de la hija por un témpano generacional agigantado por un embarazo imprevisto A principios de los 60 Poli tuvo una relación ocasional con un cordobés llamado Alfredo Santos Cuartero y quedó embarazada El 25 de septiembre de 1961 nació Claudio Cuartero músico y personaje polifuncional en la organización de los futuros conciertos de Patricio Rey y sus redonditos de ricota Claudio Cuartero encerrada en un internado de menores Poli se mandaba moco tras moco era su etapa de mayor rebeldía quería ser libre y conocer el mundo ella buscaba su emancipación civil costara lo que costase algo que mis abuelos jamás le iban a otorgar en un tiempo estuvo en un internado en Córdoba a la noche podía salir y aprovechar para estudiar teatro así conoció a Alfredo mi papá Poli volvió a la plata con un bebé y logró la emancipación sus padres se hicieron cargo de la crianza del nieto sabían que no estaba preparada para ser madre lo único que le interesaba a ella era la experiencia vivía demasiado rápido el pequeño Claudio creció creyendo que esa mujer que lo visitaba algún domingo cada tanto con regalos era su hermana y que sus abuelos eran sus padres la paz duró poco Claudio Cuartero mis abuelos le dijeron que tenía que traer a su marido y mi vieja según me contaron le respondió no pueden entender que ni siquiera lo conozco al tipo fue todo muy arduo mi abuelo le mandó una carta a mi papá y le ofreció trabajo para que viniera se instalara y formara una familia vino mi papá y eso derivó en más quilombo una vuelta Poli le metió un linternazo en la cabeza creo que le tuvieron que dar seis puntos otra vez directamente lo cagó a tiros el temperamento volcánico de Poli contrastaba con el hipismo al que comenzaba a acercarse en el horizonte inmediato aparecía la cofradía de la flor solar y ahí no más la figura serena de Sky Bellinson la aparición de Poli en el ambiente cultural de la ciudad fue rutilante llegaba precedida por relatos legendarios todos se enamoraron de esa morocha flaquita que se paseaba en menifalda y botas el primero fue Ricardo Cohen un pichón de artista plástico de su misma edad al que llamaban el mono el modo en que se acercó a ella le hace honor a su futuro apodo fue una historia rocambolesca de folletín romántico ocurrida a fines de los 50 el mono cohen leyó una noticia en la sección policiales del diario del día la crónica era vada y por momentos confusa Ricardo el mono cohen rocambole era 1959 yo todavía iba al colegio en esa época la nota decía extraño suceso en un bar de la plata llamado el pato loco donde se practicaba jazz plástico lo llamaban jazz plástico porque se tocaba jazz y se hacía danza contemporánea esas cosas en esa época parecían diabólicas la crónica hablaba de una chica que había muerto luego de tirarse de un auto y todo giraba en torno a una acción de una muchacha misteriosa llamada Polly la noticia estaba redactada de un modo muy enrevesado tiempo después estaba en la parís que era una confitería céntrica de la plata a la que íbamos a tomar café después del nacional cuando un amigo me dijo mirá ahí está la mina que salió en el diario estaba reclinada en una moto con una campera Polly Castro estaba con una amiga era tarde y un auto con dos tipos se ofreció a llevarnos a las pocas cuadras vi que encaraban para el lado del bosque empezaron a ponerse pesados densos les pedimos que pararan y ellos seguían agrediéndonos de palabra en un momento mi amiga abrió la puerta y se tiró con el coche en movimiento los tipos se pusieron muy nerviosos y a las pocas cuadras pararon yo me bajé y salí corriendo hacia donde había caído mi amiga que estaba muerta el mono quedó prendado de esa historia y de la protagonista luego de esos encuentros casuales estuvieron un tiempo sin cruzarse trabajó dos años en un frigorífico terminaba estenuado y con olor a cuero de vaca igual se hacía tiempo para salir iba a los lugares de la bohemia nocturna por la calle 51 entre 7 y 8 donde se había formado un epicentro de bares con mesas afuera donde paraban prostitutas músicos de jazz y muchachos con ínfulas de beatniks en una de esas noches un viejo compañero de estudios el tallador de tizas Macoco Gonaldi le presentó formalmente a Poli al poco tiempo se enfermó de hepatitis y dejó de trabajar en el frigorífico los años 50 fueron como el gran prólogo de los 60 y la juventud empezaba a tomar la historia como un campo de batalla daba la impresión de que al mono le interesaba todo era una esponja escribía pintaba investigaba sobre música durante su hepatitis devoró la biblioteca familiar sobre todo la obra de Pierre-Alexis Ponzon Duretiles el escritor francés autor de una serie de relatos conocidos como las hazañas de rocambole la característica del personaje dio lugar al término rocambolesco una palabra de acepción amplia que sirve para definir algo entre extraordinario inverosímil y retorcido Ricardo el mono Cohen rocambole la colección de libros era de mi viejo y tenía el formato de un folletín donde cada capítulo terminaba en una secuencia de gran angustia que resolvía el siguiente y que terminaba en otra circunstancia crítica el mono volvió a escuchar el término rocambole en Brasil en referencia a una especie de pionono hecho que terminó por definir su apodo por edad y también por actitud se adelantó a todos era un agitador cultural desde la adolescencia de chico su madre lo mandó a estudiar dibujo y a cursar el ciclo básico de artes en la escuela secundaria fundó el atelier de los independientes junto a sus compañeros Macoco Gonaldi el que le presentó a Poli y Santiago García Parrada organizó muestras y se perfeccionó en serigrafía conciliaba la lectura con la acción e ingresó a la escuela superior de bellas artes de la universidad de la plata cuando todavía no se hacía llamar rocambole tuvo una breve relación de noviazgo con Poli Ricardo el mono Cohen rocambole al cularme de la hepatitis me encontré con ella y empezaron nuestras aventuras que no pararon hasta hoy en día no sé si puedo decir que fuimos novios salimos y después fortalecimos una amistad muy poderosa en esas épocas éramos tan surrealistas y existencialistas que ni considerábamos la palabra noviazgo era casi una palabra prohibida burguesa podían pasar meses sin verse pero siempre había una circunstancia que los reunía cada uno por su lado merodeaba disquerías y clubes de jazz obras de teatro y determinadas ferias de la plata y alrededor de eso hasta que se encontraban uno de esos encuentros ocurrió en un recital de Manal en 1968 la banda de Javier Martínez nos volaba la cabeza dice Cohen Poli era atraída por toda actividad alternativa el trío de Martínez Claudio Gavis y Alejandro Medina era uno de las que más sonaba en ciertos ambientes sofisticados de Buenos Aires y estaba fundando el rock argentino junto a Almendra Los Gatos Moris Arcoiris y Tanguito En las sombras otro agitador de la época Jorge Álvarez oficiaba de nexo entre el universo de su editorial que publicaba libros de Rodolfo Walsh David Viñas Haroldo Conti y el nuevo paisaje pop otro invento de Álvarez El sello Mandioca Editaría Alcofradía de la Flor Solar en La Plata con el bagaje artístico y material que habían adquirido en Francia e Inglaterra Guillermo y Sky Bailinson Decidieron formar una banda Diplodocum Red and Brown Guillermo Bailinson En ese momento mi hermano Daniel volvió de Europa con un carcamento de hachís Yo creo que así se inauguró la cultura psicodélica de la ciudad de La Plata y Diplodocum musicalizó ese instante Para mí y para Sky además Diplodocum fue importante porque a través de esa banda dejamos la casa de nuestros padres Era fines del 69 nuestros padres fueron claros o se quedan y cambian o se van y siguen Con Sky no dudamos y nos fuimos Nos recibió muy amablemente la cofradía de la flor solar y luego conseguimos un sitio en la casa de la luna Nos juntábamos prendíamos una pipa y empezábamos a hablar sobre metafísica y mística a contar experiencias Cada uno empezaba a tener experiencias internas que sentíamos que eran espirituales Había allanamientos policiales Nosotros teníamos siempre la marihuana guardada escondida Venía mucha gente de Buenos Aires que estaba un par de días y se iba Todo eso consolidó la necesidad de estar en grupo El origen del nombre Diplodocum fue una mezcla entre la deformación de un dinosaurio exhibido en el Museo de Ciencias Naturales de la Plata el Diplodocus y también la referencia a la banda británica creada en 1967 por Mark Bolland Tyrannosaurus Rex luego abreviada como T-Rex como los instrumentos eran rojos y marrones le agregaron el Red and Brown La banda tuvo una vida fugaz con un estilo originado en la experiencia europea de los hermanos Bailinson Al principio hacían únicamente temas de Krim y Jimi Hendrix ya era todo un avance un año atrás Sky tuvo un grupo con amigos del secundario llamado Longfellows que hacía covers de los Beatles y de los Beers en Diplodocum Guillermo cantaba Sky tocaba el bajo Bernardo Rubaja el teclado Daniel Topo Dalosio la guitarra y Isa Portugués la batería cantaban en inglés tenían una definida influencia psicodélica y frecuentaban el Instituto de Itela estaban totalmente embriagados del pop art en una de esas inclusiones capitalinas nació el aspodo de Sky cuando Marta Minujín tomó el rostro del músico entre sus manos y le dijo tener los ojos azules como el cielo a instancias de Cristina Platt una modelo y cantante de Mandioca que llegó a tener cierto suceso entre el rock pionero grabaron un simple para el sello Trova con los temas blues del hombre de la cara azul y blind sex blues del hombre de la cara azul es un tema de una densidad opresiva deforme y dominado por la guitarra lacerante de D'Alosio que envejeció bien blind sex tiene un aire al primer Pink Floyd con un cruce de flautas y guitarras arpegiadas para envidia de la escena beer de la época utilizaban el amplificador Marshall comprado en Europa y Rubajak tocaba un camón portátil que provocaba comentarios de colegas porteños que iban especialmente a la plata para ver a la banda y también a su equipo instrumental y técnico Isa Portugués proveníamos todos de familias pudientes y nos podíamos dar lujos como proyectar en vivo audiovisuales yo quería profesionalizar a la banda y usaba la estrategia de la no comunicación para conseguir mejores cachés es la actitud que después aplicó Poli con los redonditos nos venían a contratar por ejemplo del Jockey Club de La Plata que era un lugar super cheto yo le decía que no que lo teníamos que pensar para qué se las voy a hacer fácil si se las puedo hacer difícil pensaba si volvían les pedía el doble podíamos bancarnos porque no teníamos problemas de techo y comida el peso el peso el peso del apellido Bailinson se hace asentir tenía que ver tanto con los talentos de Sky y Guillermo como con la omnipresencia de los padres Daniel Topo de Alosio con la familia estaba todo bien era gente divina con el consentimiento de Berta la madre ensayábamos en la casa de ellos Isa también tocaba el piano y la flauta traversa Sky el bajo pero también guitarras acústicas Guillermo cantaba pero también hacía percusión era una gran banda después hubo cambios quedó un cuarteto con Isa Sky Hugo Vázquez en flauta y yo y luego se agregó Julio Napolitano en saxo y el Choma Torres en bajo ya sin Sky cuando me fui yo la guitarra quedó en manos de Willy Pedemonte un violero excepcional ex cofaradía de la flor solar el sonido procesaba el de las grandes bandas del momento sobre todo Pink Floyd y Led Zeppelin mientras los de Buenos Aires capturaban la época pero incorporaban elementos criollos Diplodocum no dejaba advertir ninguna marca local Almendra estaba absorbiendo los Beatles en un mix con la Bossa Nova el nuevo folclore y el tango de Astor Piazola Banal bajaba al asfalto porteño a los grandes blueseros y jazzmen de Estados Unidos y Maurice cruzaba la línea del tango buscando a Bob Dylan Diplodocum sonaba internacional y además cantaban en inglés Cubero Díaz guitarrista de la cofradía para mí eran vanguardia nadie sonaba así acá Sky trajo mucha data de Europa tenía una valija llena con discos recién salidos el primero del ex Zeppelin lo gastamos de escucharlo con el flaco había dos bandas en la plata la nuestra y Diplodocum y enseguida pegamos sonda el acercamiento entre un grupo proveniente de clases acomodadas y el otro integrado mayormente por chicos del interior fue producto de una empatía filosófica y musical y también de la mutua admiración los Bailinson y compañía valoraban la actitud rockera e intrépida de la cofradía y los de la cofradía estaban embelesados por la información y medios que disponía Diplodocum el mono cohen era uno más de la cofradía Ricardo el mono cohen rocambole ellos tenían mucha presencia audiovisual en sus shows y usaban un proyector de aceite que estaba muy de moda porque lo tenían todas las bandas psicodélicas de la costa oeste de los Estados Unidos nosotros habíamos desarrollado un proyector de aceite casero muy rudimentario cuando vimos que los Bailinson traían uno industrial nos hicimos amigos y decidimos hacer un recital juntos en el teatro ópera la plata parecía el centro del mundo había una mezcla de arrogancia y orgullo los estudiantes egresaban y la población universitaria se renovaba en una cinta sin fin el chico del interior se encontraba de pronto viviendo con sus pares en departamentitos o pensiones con toda la libertad del mundo musicalmente con los últimos Beatles Rolling Stones Who Kings Jimi Hendrix Krim Bob Dylan y tantos más el fin de la década del 60 fue glorioso mientras en el hemisferio norte una etapa comenzaba a cerrarse con la disolución de los Beatles y el célebre Dream is over de Lennon como epitafio en la Argentina o con más precisión en Sudamérica asomaba un paisaje musical e iconográfico totalmente novedoso estaba inventándose una historia todavía impoluta en Brasil estallaba el tropicalismo con los bahianos Caetano Veloso y Gilberto Gil que también habían bebido de la fuente londinense y los paulistas os mutantes como grandes ideólogos en Uruguay los Shakers y el quinto de Rubén Rada y Eduardo Mateo reformulaban el beat y el candombe y en la Argentina los debuts de Almendra Malal Morris y Arcoiris se ponían a tono con la epidemia regional se podía sonar absolutamente contemporáneos y así mismo locales los folclores se licuaban en la batidora beat todos parecían unidos el 5 de noviembre se organizó en el Teatro Ópera en la calle 58 entre 11 y 12 el primer concierto experimental beat fue la presentación en Sociedad de Diplodocum compartieron escenario con la cofradía de La Flor Solar la banda que integraban Manija Paz Cubero Díaz y Morsi Requena desprendimiento de la comunidad hippie que provocaba la curiosidad y los comentarios de Feria de los Vecinos esa noche el batallón alternativo de La Plata acudió puntualmente para participar de una ceremonia rockera psicodélica y lisérgica esa noche Sky conoció a Poli separados pero conectados de alguna manera Sky y Poli Más Guillermo Rocambole El Indio Solar y tantos más cantaban la misma canción estética existencial y política la más radicalizada lejos seguía siendo Poli su accionar era militante en el sentido amplio y observaba con avidez los márgenes del sistema para intervenirlos llegó a compartir una pensión donde paraban futuros integrantes del ERP el ejército revolucionario del pueblo y escuchaba con atención las charlas dogmáticas que se improvisaban en las habitaciones ocupaba la pieza de una amiga y como no había lugar dormía adentro de un placar recuerda Rocambole esa pensión recuerda Poli era conocida como la trosquera porque era un nido de trosquistas quedaba en la calle 10 entre 37 y 38 tenía como característica que algunas habitaciones se conectaban entre sí lo hacían precisamente a través de enormes roperos sin fondo que tapaban aberturas el dispositivo salvó varios pellejos era una vía de escape rápido ante las intervenciones policiales en la trosquera conoció a muchos amigos que aún frecuenta como Abel Frachelo a cargo de la iluminación y de detalles de la puesta de varios conciertos de los redonditos años más tarde una facción del ERP secuestraría a Aaron Beiglinson el padre de Sky Capítulo 2 Paz Amor y ERP En la Argentina la década del 60 terminó el primero de julio de 1974 con la muerte de Perón la manera siguiente Crónica tituló murió y no hizo falta aclarar nada su muerte inauguró o precipitó el terrorismo de estado más cruento de la historia del país lo que vendría redujo a el matadero de Esteban Echeverría a una cándida fábula para estudiantes del secundario dos meses atrás Juan Domingo Perón había echado a montoneros de Plaza de Mayo y los jóvenes imberbes fueron tomados por las facciones de derecha que se habían instalado en el gobierno como la excusa de una cacería indiscriminada la ilusión socialista del camporismo duró muy poco y todos empezaron a comprender los alcances de la interna dirimida a tiros en el retorno de Perón a Ezeiza el 20 de junio de 1973 el plan para policial se extendía más allá de las organizaciones armadas incluía militantes políticos gremialistas estudiantes artistas la sospecha era generalizada y no se necesitaban motivos concretos para recibir una amenaza integrar alguna lista negra o directamente sufrir un atentado la sociedad quedó atrapada por dos extremos el poder estatal y sus grupos de tareas y la guerrilla organizada a principios de 1970 como imanes creativos los hermanos Bailinson habían acercado a dos personajes que se convertirían en el hemisferio izquierdo y en el derecho de Patricio Rey el indio se fascinó con el talento de Guillermo y Polly y Sky se enamoraron la plata era una caldera de apresión las secuelas del cordobazo y el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu con el que Montoneros se dio a conocer entre otras causas se llevarían puesto al gobierno de Juan Carlos Zonganía el aire estaba espeso pero puesto blanco sobre negro con lo que ocurriría a partir de la segunda mitad de la década estos tiempos parecían ofrecer grietas de libertad y serían definidos primero bajo el breve gobierno de Roberto Levinstone luego con Alejandro Lanuse con un neologismo dictablanda en la plata esos espacios de libertad adquirían diversas formas diplodocum red and brown se había disuelto y la cofradía de la flor solar resistía como podía y no por mucho tiempo la persecución policial en nombre de la moral y las buenas costumbres como centros energéticos como agujeros negros que abdujeron como dice Poli a los malucos y los descarriados dos casas destacaban en el humoso circuito hippie la de la cofradía de la flor solar y la llamada casa de la luna eran casas financiadas con la venta de artesanías con changas diversas como arreglos de jardines pinturas y con algunas actuaciones y conciertos vivir en comunidad era un sueño compartido y las dificultades e incomodidades quedaban sepultadas en el deseo de curtir finalmente el famoso sexo droga y rock and roll rock and roll la cofradía se inició en el verano del 67 fue cuando algunos de los que estábamos en la facultad de bellas artes que antes era escuela de bellas artes decidimos unirnos como ya estábamos acostumbrados a trabajar en grupo porque participábamos del centro de estudiantes no quisimos separarnos y pensamos en vivir todos juntos primero ocuparon una casa tipo chorizo en las calles 13 y 41 en 1970 la cofradía sacó su disco debut con la producción de billy bond y tapa de rocambole en el impulso musical la música era una más de las disciplinas artísticas que intentaban desarrollar decidieron organizar un pequeño gusto platense en el club Atenas como el festival de la granja de Vettel fueron tres días de paz y amor pero con sus noches nada de rock hasta que se ponga el sol rock en continuado las 24 horas coincidieron rocambole manija paz cubero días y morse y requena convocaron a bandas de todo el país del incipiente movimiento beat estaba amasándose algo grande también buenos aires rock empezaba a dar cuenta del anhelo de buena parte de la juventud un gueto que estaba adquiriendo una sustancia con mucho peso específico y definiendo una ideología nueva fraguada de diferentes elementos que en los estados unidos y gran bretaña comenzaba a desilusionar pero que aquí brotaba con una pureza todavía incorruptible a través del festival la plata exhibía nuevamente su autodeterminación rocambole yo me encargué personalmente de convocar a varios grupos fui al palomar para invitar a los arcoiris fui a belgrano a convencer a los almendra y así con muchos el festival se hizo en abril de 1970 por el club atenas además de almendra y arcoiris desfilaron manal moris box day miguel abuelo y por supuesto la cofradía la banda había mostrado un progreso formidable con la incorporación definitiva de la guitarra de cubero días conseguían fechas para tocar y con el dinero obtenido lograron mudar la comunidad a una casa más grande en 122 bis y 72 bis justo en el borde de la ciudad una cuadra fuera de la plata en una casa que tenía media manzana con parque árboles el espacio permitía improvisar campamentos ocasionales de buenos aires caían con cierta asiduidad javier martínez alejandro medina la banda del oeste y los orions beethoven la gente entraba salía rotaba de la casa un día rocambole apareció con poli que era amiga de isabel vivanco entonces la pareja de cubero cubero días había una onda especial yo estaba muy feliz me había ido a buscar morse y requena a mi pago entre ríos y a pesar de que venía del folclore estaba deslumbrado con la guitarra eléctrica indagando sus posibilidades era el más chico de todos era menor de edad incluso y en ese sentido fue muy importante para mi formación el mono cohen yo siempre fui un autodidacta en la música y en la plástica él fue el nexo de todo y de todos le decíamos maestro siempre nos mostraba un montón de cosas que nosotros no teníamos idea nos abría mundos con pinturas artesanías discos nuevos es una persona muy especial la negra siempre se aparecía a cualquier hora vestida de cuero negro a veces en moto era pesada brava gran mina ahí estaba enamorando a manija paz no sé si llegaron a salir pero si se encontraban Polly era muy conocedora del ambiente en la noche era muy amiga de rocambole casi como hermanos para mí también era una persona encantadora entre las organizaciones guerrilleras y la oligarquía empresarial que representaba a Aaron Bailinson podía caber un universo también había una tercera posición llamada hipismo tal vez la manera de salir por arriba de ese laberinto dialéctico de la mano de rocambole e Isabel Vivanco Polly entró a la cofradía de la flor solar y entabló buenas relaciones con la comunidad como decía Cubero los muchachos quedaban rendidos ante su personalidad cuando conoció a Sky en aquel concierto de 1969 compartido por Diplodocum y la cofradía naturalmente empezó a espaciar sus visitas y a imaginar su propia comunidad de esa manera nació en Tolosa la casa de la luna el núcleo duro lo integraron Polly Sky y sus hermanos Guillermo y Daniel ocasionalmente se sumaban artistas que ni siquiera conocían e incluso algunos cofrades que tenían problemas o se habían peleado con alguien en la otra casa hippie de la plata rocambole era un ida y vuelta a la cofradía también venían los que se peleaban en la casa de la luna había mucha fluidez los dueños de la casa de la luna una especie de vagón de ferrocarril todo vidriado con madera y piedras eran una pareja de la facultad de bellas artes militantes del partido comunista las noticias bajaban del norte discos movidas festivales manifestaciones para la manada hippie san francisco era la capital del mundo la confluencia de tendencias políticas filosóficas y estéticas era formidable iba del foquismo a la nouvelle de la polémica sortré camus al boom de la literatura latinoamericana o a la iglesia tercer mundista una revista de poesía eco contemporáneo registraba mucho de lo que pasaba en la literatura del momento especialmente la subterránea como se decía la dirigía un periodista llamado miguel greenberg que había sido testigo a mediados de la década del germen del rock porteño con los bitnicks que lideraban moris y pajarito saguri en perspectiva podría decirse que sin querer él fue el nexo que unió las cabezas bien diferentes del indio solari y sky baylinson en greenberg se condensó tanto el movimiento bitnick que marcó definitivamente al indio como el hipismo que sky practicó con fruición miguel greenberg los años 60 fue una década bisagra con una riqueza sociocultural impresionante yo tenía una posición bastante internacional porque con la eco contemporáneo por correo dentro de esa idea artesanal de la comunicación fundé un movimiento poético latinoamericano que se llamó nueva solidaridad paulatinamente fui integrando de un modo natural la beat generation con la beat manía lo curioso es que yo tenía un galpón en villacrespo en lambaré 1080 que era un depósito de cueros de mi papá al que le pusimos reducto de la flor sorar el concepto de la flor sorar estaba en el aire ahí viví con el poeta alejandro vignati y con antonio dal maceto era nuestra casa y la redacción de la revista en ese ambiente de efervescencia de los vignics eran bichos raros parias ideológicos la izquierda los despreciaba porque consideraban que nada bueno podía salir de las entrañas del imperio en esa época se impuso el situacionismo un movimiento que incidió en las consignas del mayo francés su biblia era la sociedad del espectáculo el libro de Guy Debord una reinterpretación del marxismo que detonó en las calles de parís el situacionismo rozaba el anarco dadaísmo como escribió el crítico Simon Reynolds había una necesidad de redescubrir el juego para evitar la pobreza de la vida cotidiana y de la alienación del consumo la televisión era uno de los enemigos sinónimo de la pasividad simultáneamente también se leía la revolución sexual de William Rakes y los tratados de Herbert Macuse que criticaba el sistema capitalista e intentaba un camino entre Karl Marx y Sigmund Freud muchos de estos autores se conocían en la argentina gracias a eco contemporáneo la revista no tardó en llegar a la comunidad de la cofradía vía a Isabel Vivanco que conocía a Greenberg este periodo de rotación comunitaria y artística tenía un objetivo se intentaba una nueva forma de convivencia de acuerdo a perceptos que mezclaban como ya se vio el rock y el orientalismo el autoabastecimiento y las experiencias alucinógenas las artes plásticas y el teatro vocacional la filosofía de Gurdjieff y la de Krishnachmurti el situacionismo y el existencialismo sartreano en la argentina también aparecían esporádicamente Firmenich y Silo Polly y sus muchachos querían ir más allá y probaron vivir una temporada en la más absoluta austeridad entregados a lo que les brindaba la naturaleza ni la cofradía ni la casa de la luna lograron asentarlos las comunidades eran finalmente territorios móviles resbaladizos en un lapso corto la pareja de Polly y Sky vivió a veces en grupo y a veces no en la isla Paulino en Ostende en Pihué en La Plata en Villa Elisa en Tolosa en Citibel en Salta y en Mendoza los empujaba una doble motivación el espíritu nómada hippie y la necesidad de no ser un blanco fácil para las fuerzas represivas que empezaron a ensangrentar la plata en el plano de las vidas privadas como en el de la cultura y las artes pasaban muchas cosas al mismo tiempo una intensidad transversal abarcaba diversas disciplinas la política se desarrollaba en forma paralela con excepción de algunos cruces el ambiente fermentaba entre las primeras acciones guerrilleras que derivarían en la aparición de montoneros con el asesinato de Aramburo en 1970 y la quimera de una nueva forma de vida en la plata el hippie tenía conciencia del peligro en Buenos Aires había más dispersión y finalmente lo peor que podía pasarle a un rockero era una noche en el calabozo una paliza un corte de pelo al ras nada agradable pero incorporable a lo que se cocinaba en otros lugares y ámbitos esa conciencia la tuvieron tenebrosamente Guillermo y Sky Bailinson el secuestro de 1973 de su padre el industrial de la construcción Aaron Bailinson fue la carta de presentación que eligió la fracción roja un desprendimiento del ERP el comando Víctor Fernández Palmeiro lo capturó el 23 de mayo un día después del secuestro fallido de un ejecutivo de la fábrica Swift de Berisso con súbita lucidez Guillermo comprendió de una manera lapidaria que vacías podían sonar las palabras amor y paz en aquella Argentina con su otro hermano Daniel y su madre Berta Sbar la familia movió cielo y tierra para lograr la liberación de Aaron las condiciones de la fracción roja eran el desembolso de un platal mil millones de pesos en la actualidad unos 5 millones de dólares la convocatoria a una conferencia de prensa para dar a conocer el ideario y los alcances operativos de la flamante célula guerrillera los Mailinson cumplieron a rajatabla y el 3 de junio se efectuó la liberación Isa Portugués Aaron era un gran tipo para pagar la liberación tuvieron que vender varios edificios familiares el secuestro fue una situación traumática que partió la vida de la familia en dos apenas liberado Aaron fue a visitar a su hijo Daniel que vivía en Río de Janeiro como un hippie total y le compró una casa con sus otros dos hijos hizo lo mismo a Sky le compró un chalet en Villa Elisa así demostraba Aaron su cariño pero los Mailinson estaban en llamas nada parecía detener su marcha vivencial la posibilidad de una vida burguesa los espantaba Capítulo 3 La nave de los locos Neurosis Mística Los médicos dieron con esa fórmula ante la imposibilidad de lograr una definición profesional más certera para diagnosticar qué le pasaba a ese grupo de hombres y mujeres encabezados por una suerte de amazonas con bambula que respondía al nombre de Poli no se bañaban andaban todo el día rastrillando el campo con un arco y una flecha tratando de cazar algo para comer y a la noche se reunían en rondas para fumar tocar la guitarra y cantar se la transmitieron a Aaron Bailinson dos palabras fuertes que juntas se potenciaban aún más pero más que místicos neuróticos se trataba de simples hippies que intentaban muy en serio vivir de una manera diferente el predio quedaba a 30 kilómetros de la ciudad de Pihué partido de Coronel Suárez cerca de un pueblo llamado Curamalal en la provincia de Buenos Aires eran tierras que habían pertenecido a Aaron el padre de los Bailinson estaba preocupado por los destinos de sus tres hijos ya había arrumbado la ilusión de que alguno de ellos lo sucediera y se hiciera cargo del expansivo grupo empresario que dirigía pero al menos quería que se acercaran a lo que él llamaba cierta normalidad sentía que no existía comunicación e intentaba por todos los medios tender puentes llegó incluso a pedirle a su hijo Daniel un poco de hachís para probar fumó dice Guillermo pero siguió sin entender la idea de que se instalaran en Curamalal fue insólitamente de Aaron se enteró de que sus hijos estaban averiguando por un lugar en Brasil unos terrenos fiscales que estaba siendo ocupados por hippies de toda la región y decidió adelantarse ¿para qué se van a ir a Brasil? yo tenía un campito acá cerca de Pigüé hay un arroyo y todo lo vendí pero les puedo decir a los nuevos dueños que se los preste propuso Aaron y aceptaron la temporada en Pigüé fue para Sky un instante de gloria sintió que estaban llegando a la sublimación de la experiencia hippie no había absolutamente nada tuvieron que construir todo desde un horno de barro hasta las herramientas Guillermo Baylinson fue uno de los que más permaneció en Pigüé sin embargo reconoce que él que estaba más sustanciado con la experiencia era su hermano Sky tocaba la guitarra todas las noches alrededor de un fogón algunos peones de la zona se acercaban y ellos les explicaban como predicadores por qué estaban haciendo esa forma de vida y que creían de la sociedad de consumo y que creían de la sociedad de consumo algunos escuchaban con interés acerca de las maneras del autoabastecimiento y la necesidad de comer lo que se produce eran clases de autogestión en el medio del lejano oeste de Buenos Aires Poli estábamos a orillas de un río éramos un grupo de gente que quería aprender era la nada construimos un rancho cultivamos algo los lugareños nos regalaron una vaca que nunca logramos ordeñar vivíamos bárbaro los muchachos cazaban bizcachas con arco y flecha yo conseguí algo de plata y compré una bolsa de harina fue lo único que compramos harina y un poco de aceite no nos drogábamos ni siquiera había alcohol habremos estado un año Guillermo Bailinson estábamos ahí en contacto con la natural no por una cuestión ecológica sino por un tema metafísico el grupo se fue achicando paulatinamente los que se iban ya no volvían por razones obvias porque no había nada para hacer en definitiva evidentemente el aspecto místico estaba diluyéndose Sky desde el comienzo mismo manifestó una sensibilidad mística muy importante en un momento mi padre se preocupó porque había un vecino de la zona que dijo que Sky estaba loco que hablaba con Dios todo el tiempo poli el dueño de la finca también empezó a vernos raros y se comunicó con los papás de Sky le dijo al viejo Bailinson que estábamos enfermos se pudrió todo vino el papá con un tío que era médico decían que sufríamos de neurosis mística y nos llevaron de vuelta a la plata me instalaron en la casa de ellos como si estuviera en la observación estaban convencidos de que estábamos locos pasamos una semana ahí la madre ya había hecho proyectos para nosotros querían que Sky terminara el secundario que Guillermo volviera a la facultad a mí me iban a poner un guardapolvo blanco y me iban a mandar también a la escuela yo no podía vivir ahí era un oprobio todo reglamentado y nos volvimos a la casa de la luna al poco tiempo conseguimos algunos trabajitos como cortar el pasto en quintas de fin de semana nos mudamos a una casa en Villa Elisa ahí vivimos como tres años pese al malestar de los padres Sky y yo no nos separamos más a su manera Carlos Alberto Solari también atravesaba sus experiencias existenciales y comenzaba el cambio de piel que derivaría en el indio entre las canciones escuchadas en la radio AM que le cantaba su madre y la literatura beatnik de Jacques Kerouac Gregory Corso Allen Greensberg y Lawrence Ferlinghetti se hizo devoto del cómic underground leía fanzines como el Zap Comics que desde San Francisco estaba oxigenando a la historieta con firmas como Robert Crump Clyde Wilson y Spine Rodríguez el dibujo era una de sus pasiones Solari cursó el secundario en diversos colegios como el Normal 3 el industrial Albert Thomas y el Bachillerato de Bellas Artes luego siguió en el Instituto de Bellas Artes donde lo echaron por orinar en clase después de que la profesora no lo dejara ir al baño pero ya en el primario el indio exhibía el muestrario de sus inquietudes en la escuela número 33 Juan Manuel Ortiz de Rosas en 8 y 38 fue compañero de banco de Isa Portugués un chico de clase alta judía que también disparó hacia el lado del rock y que de algún modo fue un anticipado nexo entre el indio y Sky después de Diplodocum Red and Brown Isa tocó en la pesada del rock and roll y con Miguel Cantilo y Punch Isa Portugués los entraron al lado mío en uno de esos pupitres de dos que existían antes cuando se usaba tintero pluma y lápiz los llamábamos Carlitos y lo primero que me sorprendió era su capacidad para el dibujo tenía un tremendo talento no nos hicimos extremadamente amigos pero si éramos con pinches yo iba mucho a su casa porque estaba siempre solo los padres vivían largas temporadas en Valeria del Mar me acuerdo perfectamente del indio enseñándome los yeites para dibujar un avión en movimiento o una vela chorreando cera cuando terminamos la escuela dejamos de vernos nos reencontramos cuando entré a Diplodocum la banda de Sky y Guillermo Bailinson Rubaja y Dalosio yo era fanático de Ginger Baker el batero de Cream y me gustaba zapar con la cofradía del Flor Sorar pero nunca la integré la última vez que lo vi al indio fue antes de irme a Europa en 1974 exactamente en Mar Azul éramos una tribu hippie con carpas que tomaba sol en bolas a veces pasaba la policía y nos tapábamos o nos metíamos en el mar en esa época todos tomábamos el SD Solari era un hombre político por naturaleza su visión libertaria definida entre los libros y los cómics de la adolescencia se sumaba no sin cuestionamientos a la izquierda criolla que empezaba a atomizarse en líneas como el guibadismo y el maoísmo e incluso el siloísmo fue justamente en una reunión con partidarios de silo que Roberto Pepe Fentón luego bajista de los redonditos y uno de los grandes amigos de la primera juventud del indio conoció a los Solari Fentón yo en esa época militaba en la JP pero me llamó la atención el discurso anarquista del humanismo el plan era meter cuña política dentro de esas ideas de silo en una de esas reuniones se planteó votar pero anular el voto al poco tiempo salimos a pintar las paredes con la sigla BAR voto anulado revolucionario había muchos rockeros en el siloísmo ese día Fentón fue sorprendido por la intervención virulenta de un hombre más bien bajo con pelo hasta las hombros flaco y abrigado por un pesado gamulán en la reunión se hablaba de que convenía mantener relaciones amables con la gente que había que cooptar el tipo del gamulán pidió la palabra y elevó la voz yo no vine acá a que me enseñen cómo saludarme con cualquiera por la calle yo vine para que me digan dónde hay que poner la bomba era carlos solari en aquel momento lo llamaban el entrerriano y después daddy fenton del indio me maravilló su anarquismo tan descaradamente explícito me acerqué para conocerlo y fuimos a tomar un café pero lo que más me marcó a solari fue un movimiento breve con escasa repercusión en sudamérica y europa cuyo credo apuntaba al corazón de lo que el indio entendía como ideología los shippies los shippies era youth international party partido internacional de la juventud shippies por sus siglas en inglés los sucesores de los beatniks eran originado en los grandes urbes san francisco y nova york a mediados de los 60 el movimiento shippie estuvo integrado por jóvenes de ciudad politizados e ilustrados que utilizaron el rock como vehículo para transmitir su idea de mundo paradigma de shippie fue ken casey que además de ser uno de los grandes propagandistas del lcd fue autor de la novela alguien voló sobre el nido del cuco que sirvió como inspiración para la película atrapado sin salida en sus tiempos de la plata solari conoció la obra de casey aunque más que sus libros quedó impresionado por sus actos al igual que el indio años más tarde casey se vio enormemente interesado en los centros de recuperación ya sea cárceles o neuropsiquiátricos siendo estudiante casey se ofreció como voluntario en las pruebas con drogas psicodélicas que los médicos utilizaban para probar su uso en la psicopterapia esa experiencia le cambió la vida fue además quien organizó lo que se conoció como la caravana de los alegres bromistas un grupo de bohemios de clase media que se subieron a un autobús pintado de colores manejado por Neil Cassidy el mismo que antes había servido como modelo para uno de los personajes del libro faro de la generación beat en el camino para recorrer de costa a costa de Estados Unidos eran una caterva de hippies urbanos pintorescos y drogados que sacudieron cada ciudad que visitaron las experiencias de esa peripecia fueron contadas por Tom Wolfe en su libro Ponche de ácido lisérgico otro de los referentes del movimiento Shippie y de quien el indio absorbió el concepto de resistencia urbana y su gusto por la clandestinidad fue Abby Hoffman un activista antiguerra norteamericano autodefinido como un anarquista graduado en psicología y autor del célebre opus Robé este libro Hoffman organizó en octubre de 1967 una gran marcha hacia el pentágono con el propósito de introducir LCD dentro y hacer levitar el edificio allí habló delante de unas 50.000 personas fue el clímax para su movimiento el mapa de The Freaks de La Plata estaba surcado por seres extravagantes entre ellos un estudiante de filosofía llamado Sergio Martínez con los años se transformaría en el payaso Martínez o en Mufercho y se haría cargo de los primeros monólogos de Patricio Rey y sus redonditos de ricota pasaba música en un boliche que se llamaba Babu situado en 48 entre 9 y 10 iba muchos hippies ahí bien tarde a la madrugada Mufercho se sentaba en la cabina del D-Jockey y ponía discos de rock progresivo y muchos de Hendrix en Babu conoció a Sky y Guillermo Bailinson había entrado a trabajar en Radio Universidad en 1969 su primer programa de radio fue Jingle Jungle y tenía de cortina un tema de Jetro Tool Mufercho tratamos de resaltar la identidad del rock como un fenómeno contestatario si tu onda no era la droga y el rock and roll entonces estabas del otro lado del lado de Palito Ortega y el Club del Clan la droga para nosotros tenía connotaciones místicas Morsi Requena que curtía a tope la crofradía fue el primero que me ofreció el SD y el primero que me introdujo en la filosofía sufí droga había en todos lados a Poli la conocí en la pensión de los Troscos en la calle 10 cuando dormía en los placares ahí también había droga todos recorrían caminos simultáneos alternativos y paralelos era la cara B de la plata estaban destinados a cruzarse el indio Sulari multiplicaba intereses política contracultura made in San Francisco y Nueva York y el descubrimiento de artistas como Frank Zappa convivían con estadías en Valeria del Mar y una creciente pasión por el cine la compleja matriz estética de Solari comenzó a definirse en estos años que también contemplaron viajes iniciáticos por Brasil donde vivió tres meses pese a que sus gustos escapaban de los de la media y que su carácter mostraba una estructura singular era un temperamento terminante y polemista al mismo tiempo una extraña amalgama anarco fundamentalista tenía muy buena relación con los padres y con su hermano mayor Jorge a él era el que le decían el indio jugaba al rugby pero en ese tiempo estaba de moda el futbolista Jorge Indio Solari que en 1970 se destacaba en estudiante de la plata y empezaron a llamarlo así Carlos era entonces el indiecito cada mañana en el 17 escuchaba cantar a su madre mientras limpiaba la casa Chicha tenía clavada la radio en la frecuencia AM quienes la conocieron afirman que Chicha cantaba muy bien muchas de esas melodías quedaron impregnadas en el amplio paladar musical de Solari en un arco comprendido entre la bossanova el bolero el tango los folclores del mundo y el rock la casa quedaba mucho tiempo vacía porque los padres pasaban temporadas enteras en Valeria del Mar lejos de extrañar el indio aprovechaba para cultivar sus pasiones la soledad no le caía mal cada rando lo visitaban amigos como Fenton cuando los entusiasmaba algún álbum salían corriendo a encargarlo a un disquero peruano al que todos llamaban G.E.U. que manejaba el catálogo de importados G.E.U. eran las iniciales de Jorge Edmundo Urquidi y tenía su local en diagonal 77 casi calle 6 el indio había quedado desarmado con Atom Hair Mother de Pink Floyd Fenton también Fenton empecé a frecuentar su casa tanto estar sin los padres hacía que el departamento empezara a mostrar cierto deterioro teníamos empatía intercambiábamos discos los dos éramos fanáticos de Zappa yo tocaba la guitarra tres tonos pero tocaba charlábamos mucho de libros y de discos escribíamos tomábamos ácido lisérgico y fumábamos porro todo el día Atom Hair Mother lo gastamos era ponerlo 6, 7 veces por día lo pasábamos bien como yo vivía en Villa Elisa iba a La Plata en tren y buscaba mi bicicleta en la casa del indio la guardaba ahí andaba todo el día haciendo cosas por la ciudad en bici volvía a la noche la dejaba otra vez en la casa del indio y me tomaba el 273 o el tren para volver a casa cuando había tiempo nos fumábamos un faso y volvíamos a escuchar Atom Hair Mother descendiente de italianos el indio siempre tuvo una supersticia cultura del esfuerzo y el trabajo a diferencia de gran parte de los chicos de La Plata con los que hacía amistad e intercambiaba data ovejas negras de familias acomodadas consideraba que procurarse un futuro profesional no era un tema menor probó la universidad pero desertó rápidamente lo ganó el deseo artístico y la calle se acercó a Diplovoc Docum vía amigos comunes y por extensión a la cofradía de la flor solar se hizo con pinche de Guillermo Bailinson con quien compartiría un doble proyecto hacer artesanías y tener la posibilidad de realizar cine experimental antes hubo un impas el indio había conocido a Andrea y viajó a Brasil con ella Andrea era hija de la actriz Chani Malo al regreso se fueron a vivir juntos y al poco tiempo se casaron los padrinos de la boda fueron Guillermo Bailinson y su mujer Laura y la madre de Andrea Guillermo después de Pigüe me fui a vivir con Laura mi esposa a una casa en La Plata una de las mejores amigas de mi esposa era Andrea la mujer del indio así lo conocí me sorprendió su mundo era psicodélico no místico era más artístico existencial cantábamos algunas cosas juntos con la guitarra un día nos cruzamos el indio Poli Sky y yo en la casa de un amigo llamado Guillermo ese día le presenté al indio a Sky estuvimos cantando juntos el indio y Sky conectaron muy bien el indio ya había escrito algunas letras para Dulce Membrillo la banda que tenía a los virus Federico Moura en bajo y Daniel Sbarra en guitarra y a Luis María Canosa como cantante Canosa era muy amigo del indio el indio y Guillermo montaron un taller de estampados en una feria ubicada entre Citibel y Gonet llamada El Mercurio al mismo tiempo Rocambole tenía un local Indra que comercializaba lo que producían sus amigos al taller iba gente de diferentes ámbitos entre ellos Fenton y Mufercho que ocasionalmente se enganchaban a trabajar a veces se acercaba a un tipo locuaz y robusto llamado Edgardo Gawini que después se haría famoso como el Doce el cocinero performer que preparaba y repartía los redonditos de ricota en los primeros recitales de la banda el indio y Guillermo o Daddy y The Boss ya craneaban hacer cine juntos el taller funcionaba y las ganancias se invertían en las películas que paralelamente empezaron a filmar cuando el taller entró en decadencia se hicieron cargo Fenton y Mufercho Mufercho estaban todo el día cuchicheando el líder era Guillermo y el indio se lo conquistó a pura labia con Pepe hacíamos lo que podíamos cuando se terminó el mercurio Guillermo me dijo llévenle todo lo que sobró a mamá cuando fui a llevarle la mercadería sobrante a la madre Berta me gritó de arriba abajo se ve que estaba harta de los hippies Aaron nada que ver siempre fue un caballero en ese periodo el nuevo lugar de encuentro entre el indio y Guillermo fue la playa después del rescate de Aaron Bailinson hubo una diáspora había llegado una amenaza del ERP que advertía que tomarían represalias con integrantes de la familia Sky y Polly se fueron a Salta a trabajar uno de los campos de porotos y zapallos de Aarón Daniel permanecía en Brasil y Guillermo se instaló en un departamento en Piramar el matrimonio del indio duró poco y al tiempo se lo vio instalado en su querida Valeria con su nueva pareja Silvia regenteando el albergue el Alex Guillermo comenzamos a frecuentarnos en la costa pasamos un invierno prácticamente juntos fue maravilloso muy fructífero con el indio escribimos una novela y después hicimos una película sobre la base de que teníamos ganas de filmar un recital la idea siempre giraba en torno al happening queríamos organizar un concierto llevar equipos invitar a la gente que venga y filmar lo que pasara la dupla filmaba como Norman o Yermo Indigui un artista apócrifo que escondía un par de claves en su nombre un homenaje al escritor Norman Meiler y una deformación de Guillermo e Indio además de la filmación de un concierto que resultó ser en el teatro Lozano hicieron otros tres trabajos celos horizontes verticales y el largometraje ciclo de cielo sobre viento celos fue un mediometraje que protagonizó el mismo indio con barba oscura y una pelada incipiente que interrumpían algunos cabellos crespos con un sorprendente parecido a Oliverio Girondo y que gira en torno a un voyeur todo dentro de un clima onírico y circunspecto horizontes verticales era un film episodico que partió de una idea de Quique Peñas otro integrante de una barra cada vez más numerosa en el guión metieron mano al indio Guillermo pero la serie reflejaba más el lado absurdo de Peñas que imaginó y protagonizó ante cámaras a un profesor alemán finalmente ciclo de cielo sobre viento parte de un texto escrito por el indio con el mismo título estaba inspirado en el I Ching y es un largometraje de ciencia ficción que tanta solemnidad como pretensión con tanta solemnidad como pretensión que cumple cada uno de los rasgos del cine experimental de la época la excusa es un ataque nuclear extraterrestre que vuelve a la tierra un planeta hostil y con una secta de sobrevivientes que se recluye en ciudades subterráneas con algunos puntos de contacto con el Eternauta el mensaje es la necesidad de la liberación ante cualquier tipo de opresión parte de la película se filmó entre los medanos y bosques de Valeria del Mar los otros escenarios fueron reconstruidos en el sótano del Pasaje Rodrigo una galería comercial en un edificio histórico patrimonio arquitectónico de La Plata construido en los años 20 según los más estrictos diseños Art Novo a la galería se accedía por Boulevard 51 y Calle 50 fue un emprendimiento del empresario Basilio Rodrigo que lo inauguró en 1929 sus nietos Ricky y Basilio integraban la troupe de las películas del Indio y Guillermo e hicieron gestiones con la familia para que les habilitaran algunos sectores de la galería cuando hubo que pensar en la banda de sonido del ciclo de cielo sobre viento Guillermo convocó a su hermano guitarrista fueron apareciendo otros entusiastas que sabían tocar algún instrumento alquilaron otro local del pasaje y montaron una sala y estudio de grabación las zapadas eran eternas los músicos y la música circulaban como en una cinta sin fin Sky trataba de ordenar y utilizaba un silbato para encauzar la anarquía nadie podía saberlo pero en ese clima alucinógico y caótico en esos estirados ensayos desmadrados aún sin nombre nacía Patricio Rey y sus redonditos de ricota Capítulo 4 El nacimiento de Patricio Rey En las entrañas del pasaje de Rodrigo Sky comandaba como podía los ensayos y grabaciones Beto Verne en guitarra Pepe Fenton en bajo Bernardo Rubaja en piano y los hermanos Ricky violín y Basilio Rodrigo en guitarra eran parte de un elenco nunca estable el objetivo era interpretar musicalmente los climas oníricos de los relatos del indio y Guillermo primero sonorizaron las películas y después hicieron la música una vez concluido el trabajo quedó montado un estudio de una calidad considerable los chicos se quedaban tocando sacando temas ajenos garabateando temas propios Fenton en ese instante nacen los redonditos el equipamiento del estudio estaba muy bien y nos juntábamos a zapar con cierta periodicidad a veces venía Alejandro Medina que estaba casado con una chica de la plata alguien preguntó ¿y si armamos una banda? yo tomé el rol de bajista pero no tenía ni idea Medina me pegaba con una regla en los dedos para que tocara bien las canciones salían como consecuencia del relajo de las jam entre bases y punteos sin destino más que el de producir una música de clara e impronta progresiva y psicodélica se colaba alguna melodía algún estribillo se definía una estructura cercana a la canción muchos esqueletos de esas canciones se perdieron irremediablemente otros apenas nutrieron los primeros conciertos y un pequeño porcentaje sobrevive en la discografía en la discografía oficial de los redonditos el indio aparecía poco dentro de la falta de organicidad emergía con nitidez el liderazgo de Sky era el único que proponía que las ideas llegaran a un puerto musical su célebre silbato para darle paso a intervenciones de solos era el perfecto símbolo de la autoridad de su rol Fenton la primera canción que tuvimos más o menos lista fue un blues llamado Onolulu también me acuerdo de un tema que era una especie de reggae con música de Sky y letra de varios Guillermo estaba viviendo en Venezuela por eso compusimos un reggae que se llamó no solamente vos estás en el Caribe y se lo mandamos después pasó a llamarse directamente el reggae algunos llegaban con discos importados de Bob Marley y de Peter Tosh por esos años Tosh empezaba a coquetear con Mick Jagger y Kate Richard y desde los guetos jamaiquinos de Londres el reggae torcía la raíz de los dos tonos del punk original el sonido de la banda todavía era difuso un territorio bastardo donde entraban Frank Zapp al rock and roll estadounidense a lo Tom Petty el reggae el punk y la new wave faltaba para la alquimia pero ya se advertían los elementos que bullían en la sala en tanto los popes de aquel tiempo Charlie García y Luis Alberto Espineta indagaban las posibilidades del rock progresivo y sinfónico en un caso la máquina de hacer pájaros y del jazz rock en el otro Spinetta Jade el dato es significativo estaba instalada la idea de que el baile era sinónimo de frivolidad y la complejidad una muestra de inteligencia intelecto y sensibilidad los cuerpos del rockero eran como cárceles siempre ateridos en las butacas durante los shows las tendencias musicales de las grandes capitales del norte llegaban con un delay considerable cuando el punk barría con el rock ampuloso aquí mandaban los sintetizadores y el virtuosismo interpretativo lateral e irónicamente los redonditos tratarían la cuestión en uno de los hits de su etapa under un rock and roll titulado algo escandaloso sucedió en el bazar de wakeman and flip en los sótanos del pasaje rodrigo se miraba otro canal hay una historia oficial del rock nacional que se ha escrito desde buenos aires pero en la plata o rosario ciudades de clase media urbana estaban pasando cosas importantes a fines de los 60 y comienzos de los 70 diría solari guillermo migoya baterista todo nos marcaba éramos un grupo heterogéneo a mí me gustaba a king crimson a otros alice cooper allman brothers rolling stones bob dylan led zeppelin pero a la hora de tocar y componer esas influencias no tenían mucho peso ya que el resultado de la banda era completamente diferente la fiesta ocurriría en la oscuridad al indio solari le gustaba decir en referencia a la tensa relación entre las juventudes políticas y los rockeros nosotros no queríamos tomar el poder queríamos cambiar la vida décadas más tarde en tomasito podés verme podés oírme título que alude a una de las canciones principales de la ópera rock tommy de the who escribió que los 60 fueron tres putos años no más agregamente solari apuntaba a lo que observan la década del 60 como un sueño dorado y compacto cuando fueron años plenos de matices en la argentina los 70 aparecen en contraste como una década marcada por sensaciones abismalmente contradictorias que fueron de la esperanza del retorno de perón al terrorismo de estado pasando por los papelitos del mundial 78 los 70 fueron incluso más que 10 años y se despedazaron de la peor manera posible en 1982 con una guerra uno de los últimos combates de la guerra fría fueron los años en que patricio rey blindó su ideología y paulatinamente puso en marcha logro a logro la configuración definitiva en banda de rock and roll la necesidad de producir música incidental por las exploraciones audiovisuales del indio y guillermo baylinson fue el primer paso hacia una vaga idea de profesionalismo a grandes rasgos y con la perspectiva del tiempo esta etapa operó como un filtro solo seguirían adelante los que estaban convencidos de que este rejuntado de drogones tenía una dirección una meta podía haber futuro la intención era conformar una banda que con criterios propios alternativos lograra evitar la fugacidad de tantos otros grupos de pop y rock faltaba para que se solidificara la mesa chica de la célebre dupla de tres formada por indio solar y sky bellinson y poli castro fue el fin de la inocencia en varios sentidos adentro de la kermes todo era sexo drogas happening rock and roll afuera se desplegaba la cacería política habría diásporas desafíos estrategias el poder había puesto la lupa en varios integrantes de la trup y el desmarcarse se transformó en una cuestión de supervivencia poli y sky vivieron en diferentes casas un nervioso zig zag una táctica que aplicaban los grupos guerrilleros y en un momento se refugiaron a trabajar en los campos de porotos y zapallos en salta del padre sky donde de paso en otras condiciones podrían intensificar las prácticas de autogestión estrenadas en pihue el indio solaria administraba el hostel el alex de valeria y guillermo bailinson era un blanco móvil que alternaba a la plata y pinamar con una estadía en venezuela donde aspiraba dedicarse a la producción de cine ninguno perdía contacto con la plata iban y venían y en cada ir y venir poli se encargaba de coordinar fechas y agendas para mantener la mística del encuentro la banda tenía un funcionamiento espasmódico el ritmo estaba asignado por las urgencias de los tiempos políticos una guerra de guerrillas rockera un grupo que aparecía furtivamente perpetraba su delirio y volvía a dispersarse en la plata una ciudad concentradamente ideologizada el concepto de que la triple a y luego la dictadura no perseguían al rock era discutible desde 1968 operaba en las facultades la CNU concentración nacional universitaria una fuerza de choque de la derecha peronista que a partir de mediados de la década del 70 se transformó prácticamente en una célula paraestatal un famoso asado en Citibel fue interrumpido por grupos parapoliciales y la picana corrió dura y pareja para el indio Solari para Sky para todos rocambole se habían apoderado de la universidad estábamos todos en las listas a mí me detuvieron dos veces la peor fue con el ejército me casaron junto a tres integrantes de la cofradía y estuvimos cinco días desaparecidos todos cayeron alguna vez en esos años nos dieron el tratamiento que les daban a los subversivos fue terrible Poli todos caímos una vez nos allanaron la casa y nosotros no estábamos algo habíamos intuido y nos quedamos a dormir en la casa de People Leonor cuando volvimos habían roto el candado habían entrado y dejaron los pasaportes nuestros sobre la mesa revolvieron toda la casa ese fue el primer allanamiento después hubo otro hasta nos dejaron nuestros pasaportes sobre la mesa no nos quedó otra que irnos los momentos de encuentro eran y más en ese contexto opresivo memorables todos la pasaban bien zapando ingresaban gente de diferentes ámbitos músicos que provenían de la experiencia de Diplodocum o de la cofradía estudiantes amigos de amigos del pasaje Rodrigo pasaron a reuniones en casas pero las residencias más espaciosas empezaron a quedar chicas Guillermo y Poli junto con Sky y Fenton surcaron la ciudad en la búsqueda de una sala y dieron con Carlos Marinho compañero de la escuela primaria de Guillermo que en ese momento estaba administrando el teatro Lozano Carlos Marinho yo tenía una pequeña empresa de producciones organizábamos recitales y manteníamos alquilado el teatro Lozano desde principios del 70 era un lugar interesante de resistencia en plena dictadura tocaban las mejores bandas del under de la plata Berizo y Ensenada Ataud Liverpool Cruz de Cemento y hasta Dulce Membrillo de los Moura era como una vidriera y los redondos que todavía no eran los redondos querían tocar simultáneamente Marinho atendía a los fines de semana un cabaret de su tía que quedaba en 1 y 61 se llamaba Sandra Tango Club los domingos las chicas descansaban y el espacio se abría para el rock para ahí fue la caótica banda algunos creen que esas noches se inspiraron en el título de la canción Masacre en el Puticlub Guillermo puso el dinero para alquilar el Lozano Marinho se hizo cargo del sonido y el primer concierto fue el 26 de noviembre de 1977 hubo algunos más allí no muchos pero lo suficientemente importantes como para que se transformaran en el kilómetro cero pasaron a la historia como los los anazos Guillermo decidió filmar los recitales durante décadas ese material permaneció en una caja de seguridad ese material salió a la luz en 2014 en el revelador rocumental el alucinante viaje de Patricio Rey y su redondito de ricota Poli todavía no teníamos nombre definitivo no éramos Patricio Rey ni nada Guillermo Bailinson en esas noches todo era una improvisación constante era un fluir que pasaba de clima en clima quedó todo grabado también están las cintas del sótano hay temas muy interesantes que surgieron ahí porque cuando apareció la idea de ir a saltas sabíamos que necesitábamos tener temas la mayoría de las canciones eran del indio la letra y la música también había algunos temas de skype de Beto Verne de Basilio Rodrigo el super sport yo creía que había que ensayar lo mejor posible porque arriba del escenario no sabías lo que podía pasar más o menos tenías que saber dónde caer en esa cosa de la marihuana del alcohol de lo que pudiera abrir arriba del escenario o dentro de la persona había que saber qué es lo que tenías que hacer los los anazos fueron la consumación festiva y desaforada del alma de la banda que se extendió hacia el viaje a Salta otro hito de la mitología en esas fechas de lo sano se definió el espíritu de Patricio Rey tantas veces declamado la idea del orgiástico y lo pagano el escenario era un corredor por donde circulaba tanta gente como dosis de ácido glicérgico no había distancias entre la banda y las butacas Polly compraba gallinas en una granja vecina y se liberaban en medio del show las canciones se sucedían desprolijas como maquetas mejoradas mariposa Pontiac un tal Brigitte Bardot el gordo tramposo dedicada al gurú Maharishi maldición va a ser un día hermoso Honolulu Spiroqueta blues del noticiero algo algo escandaloso sucedió en el bar de Walkman & Freep la chica de la cafetería rock 18 el hidromedusa inspirado en el texto del poeta surrealista francés Guy Cabanel había algunos temas de Beto Verne como La Roca Bestial y Petite Suisse uno de Morsey Requena Crecer Crecer y el rock Imperialismo Espacial también de Morsey con letra de Rocambole el limbo entre el concierto del rock y el happening fue el zenith de la ideología ricotera el origen de un discurso que dominó los años 80 ampliamente una filosofía de placer pero también una sugestiva forma de actuar en los márgenes en una semiclandestinidad tan heroica como desquiciada el discurso caló hondo en la gente la inspirada idea de crear un misterioso personaje de deidad que manejaba los destinos de esos pobres diablos títeres de ese ser superior hizo el resto Patricio Rey funcionó durante años como un ente real o al menos posible un juego jugado con seriedad el periodista y poeta People on Road cree que esa característica viene de las creencias chamánicas que tenía el indio en aquellos tiempos en su convicción de que podían existir sujetos que operaban como médiums Patricio Rey y sus redonditos de ricota no era un baile de máscaras era un baile de identidades la confusión buscada duró mucho tiempo el suficiente para cimentar el mito años más tarde en una entrevista radial de Tom Lupo el indio llevó la fantasía al paroxismo Patricio Rey existe Patricio Rey es una persona yo digo lo que sé yo estoy convencido de que existe y hasta me atrevería a decirte que más de una vez se ha dirigido a mí y a otros amigos o gente que conozco aparte de la cosa nihilista hay un personaje que de pronto tiene la facultad de poder dejarte de lado cuando se le da las pelotas es un pupilaje tiene más que ver con la mafia que con las sectas ¿no? de pronto a veces viene bien la bola y uno sabe de qué se trata y a veces viene mal y uno no sabe de qué se trata porque no llega ninguna nota ningún telegrama ninguna nada y nadie lo ve y no sospechamos de nadie lo que carece de identidad es inmortal de pronto si vos me compulsás mucho llega un momento en que puedo hablar hasta donde sé lo mismo Sky y Poli yo sé que alguna vez he tenido noticias de Patricio Rey como me consta que los amigos incluido Sky y toda esa gente también han tenido noticias de pronto tendemos a vernos como poseídos por Patricio Rey o por la indicación de Patricio Rey o alguno de los integrantes o de los que conocemos vivimos sospechando que alguien es en los losanazos ese espíritu alcanzó una expresión catártica no tenía la estructura de un concierto no había horarios de comienzo ni de fin podía comenzar a las 10 de la noche y seguir hasta las 3 de la mañana hasta que como dice Poli la gente caía extenuada Edgardo el docente Gaudini el 12 se deslizaba vestido de sultán rodeado de una corte de efebos y repartía unos buñuelos de ricorta que él mismo preparaba el indio solari subía con unos jardineros blancos similares a los que usaban en la NASA que hizo que los comenzaran a llamar el astronauta italiano el ballet ricotero capitaneado por Cecilia Monona Elías era la tentadora oferta femenina rocambole el teatro el teatro era un territorio liberado además de las gallinas sueltas había quienes gustaban de abrir los matafuegos una noche un tipo se afeitó sobre el escenario frente al público mufercho al escenario subían y bajaban unas 40 personas muchos disfrazados eran un circo una vez con Fenton habíamos tomado tanto LSD que no nos dimos cuenta que había entrado la policía apuntando con las ametralladoras me acuerdo que yo le metí el dedo en la ametralladora a uno de los cana mientras le decía yo a vos te conozco de algún lado se iba a 1977 uno de los años más siniestros de la historia adentro de esa sala como un cabaret alemán un manojo de chicos con los estados alterados planteaban una resistencia que era también pura inconsistencia ademanes arties de clase media aunque en dimensiones mínimas el viaje a Salta al amanecer de 1978 fue la primera manifestación profesional orgánica de la banda luego de un show en el Lozano sin dormir la intrépida troupe subió un micro Volvo rumbo a Salta habían sido condotados por el bar El Polaco el contacto fue a través de gente amiga de Sky y Poli de las incursiones laborales salteñas primero necesitaban canciones las compusieron ahora precisaban un nombre esa misma madrugada alguien movió los labios para decir dos palabras Patricio Rey el indio Sky Guillermo y Poli se miraron y no dijeron nada los esperaba un viaje apasionante Capítulo 5 Salta a la Plata Buenos Aires por vía automovilística por vía automovilística llegará hoy a nuestra ciudad el ómnibus que conduce el conjunto espectáculo marplatense Patricio Rey y sus redonditos de ricota jueves 5 de enero de 1978 diario El intransigente de Salta el dato tiene su importancia es la primera vez que aparece en letras de imprenta el nombre de la banda ese nombre de pila Patricio ese improbable apellido Rey acompañado por un combo que sugería cualquiera menos fiesta y rock and roll más cerca de Aldo y los Pasteles Verdes o de un grupo tropical o infantil tuvo un origen incierto tanto Patricio como Rey remiten a capas distinguidas de una sociedad y junto a la candidez de la frase redonditos de ricota subrayan el absurdo el bautismo contempla varias versiones es un dato histórico que el 12 preparaba y repartía en los conciertos buñolitos de ricota algunos dicen que sacó la receta de una cocinera llamada Patricia Rey Mufercho sostiene que la receta la copió de Blanca Cota y que había sido publicada en la revista de los domingos de Clarín y agrega que el nombre salió en el taller en Mercurio boludeando también se dice que surgió en Salta a instancias del pintor Francisco Pancho Silva un artista platense amigo de Carlos Marinho radicado en Cafayate que había pasado por la cofradía Poli Patricio apareció solo así de la nada por la necesidad de tener un nombre para los shows saldeños con el tiempo aparecían diversas respuestas ante la pregunta que hoy suena ridícula pero que en los comienzos tenía lógica ¿Quién es Patricio Rey? Alternadamente para los incautos Patricio Rey se corporizó en el Indio Solari Mufercho Rocambole Sky y Poli conocían bien la provincia de Salta desde hacía algunos años se dedicaban a administrar campos de porotos en el Chaco Salteño cerca del límite provincial con Tucumán y Santiago del Estero eran unas propiedades de Aaron Bailinson parte de una sociedad en la que figuraba el neurocirujano René Favaloro entre 1976 y 1982 trabajaron allí por extensos periodos también en Mendoza y cada tanto bajaban a la provincia de Buenos Aires y a la capital en el norte la responsabilidad combinaba tareas de escritorio con arduas faenas en la selva Sky y sobre todo Poli debían controlar los gastos el dinero que entraba y salía pero también se dedicaron a desmontar tres hectáreas de terrenos Sky adquirió destreza en la convivencia con alacranes arañas y serpientes Poli después se especializaría en la crianza de arañas Sky era duro pero nos gustaba Poli yo aprendí a cazar la víbora de coral el secreto es tomarla de la cabeza y la cola al mismo tiempo en Mendoza administraron tres fincas y una bodega fue una experiencia enriquecedora que Sky completaba con la práctica cotidiana de la guitarra hicieron algunas buenas amistades entre la aristocracia cuyana y por supuesto afinaron el paladar y aprendieron sutilezas en la catadura de cepas y varietales trabajaban con vinos jóvenes Sky en Mendoza se bebió bien una semana vino una pareja de amigos y entre cuatro llegamos a tomar exactamente 70 litros de vino la rutina era beber y jugar al truco beber y jugar al truco la filosofía consistía en atravesar lo mejor posible del modo más invisible posible los años de terror sin distraerse del verdadero sentido que querían darle a sus vidas y que provenía del dogma hippie las formas de autogestión el orientalismo la exploración con drogas la ancha trama de las relaciones afectivas y el rock eran parte de un todo no sólo poli y sky comulgaban con los principios de transitar por los márgenes del sistema en la plata se deslizaba desperdigado la banda de corazones solitarios o como le gustaba llamarlos a poli los malucos como hongos después de la lluvia brotaban de los sitios más insospechados luego de cada convocatoria en sus estadías norteñas sky se había acercado a varios músicos locales como el guitarrista gustavo cantor la escena era under y copiaba varios tuburios uno de ellos era una suerte de pub que regenteaba un rudicundo al que llamaban alejandrowicz el polaco sky exageró o mejor dicho le dio formalidad a la jarana del lozano y dijo que él tenía una banda de rock pero poli concertó dos shows para los primeros días de 1978 salieron directamente desde un micro estacionado a la puerta del teatro lozano luego de una función el estado generalizado era catatónico los bolsos iban munidos de botellas de whisky criadores marihuana y ácido lisérgico la estudiantina estaba en llamas por el fuego interior y también por el enero pringoso que se caldeaba a medida que avanzaban hacia el norte no había aire acondicionado y el pobre atajo para combatir el calor eran las ventanillas abiertas guillermo bailinson filmaba el indio conversaba con su novia silvia sky dormía sobre el hombro de poli y el 12 entablaba largas conversaciones con rubén el chofer del viejo volvo fenton al micro se le había salido la l y le decíamos el bobo lo de salta fue una gira mágica y misteriosa salimos de noche uno de los planes era que no nos agarrara el mediodía en las salinas que hay en santiago del estero nos agarró casi morimos de calor al micro le decíamos el expreso imaginario porque todos alguna vez habíamos caído en cara el bólido fue interceptado varias veces por la policía caminera y también por retenes militares el noroeste específicamente Tucumán fue uno de los territorios más álgidos en la lucha entre la guerrilla y el ejército zafaron cada una de las requisas habían adquirido una habilidad para camuflar la droga y además poli manejaba el arte de la diplomacia la excusa que mejor funcionaba era que se trataba de un viaje universitario cada vez que subía la policía o el ejército los 22 viajeros levantaban los brazos con sus documentos de manera automática Fenton me parece que nos pararon todos absolutamente todos los puestos de control el viaje fue diversión pura la psicodelia en su mayor instancia vivimos peligros notables como situaciones en la cornisa que no advertíamos por lo pasado que estábamos en esa época el indio y yo éramos amigos entrañables aunque su novia Silvia no me quería y no me quería porque le había tirado a la basura un producto que usaba para adelgazar que era anfeta mala el viaje y la estadía estuvieron barnizados por decenas de anécdotas que templaron o exasperaron las relaciones humanas nunca habían estado tantas horas juntos y como dice Marinho una cosa fue a la ida que había de todo alcohol drogas plata y otra diferente a la vuelta una excursión a la bodega La Rosa derivó en una borrachera dantesca todavía resuenan las historias y los desatinos del paseo o la pelea a golpes de puño que tuvo en la plaza de Cafayate Fenton con su hermano al que llamaban el Niandú por ver quién se fumaba la última tuca del último porro pelea que terminó en la comisaría o las vueltas por el centro de Salta donde se cruzaron y conversaron con el cúchile Guizamón que se interesó por estos estudiantes y artistas platenses o el comisario escuchando una prueba de sonido para acotejar los alcances del volumen y decidir si permitía o no el concierto el aviso en el diario del 7 de enero decía divertidísimo espectáculo en polaco Patricio Rey y los redonditos de ricota jazz música negra rock canilla libre 3000 pesos reserve con anticipación hoy 22.30 y 1.30 de Anfunes 82 fue la puesta en escena del caos Alejandro Uist esperaba una banda de rock and blues y se encontró con una corte demencial encabezada por un tipo que se hacía llamar el payaso Mufercho y que gritaba frases inconexas como el jabón de Pombashira el público era más bien formal Mufercho yo los desafiaba los ricoteros de Patricio están muy entusiasmados y les gustaría mucho que el hermoso público que hay esta noche en lo del polaco saliera a bailar un tema especial llamado Solita ahí se mandaron con una versión de un tema que decía Solita dejala Solita y que tenía a Guillermo como voz principal también tocaron Maldición va a ser un día hermoso tómalo de mi estera blues del noticiero Guillermo Bailinson más que un pub era como un cabaret con luces bajas un mozo que era un pibe de color negro todo era de cuarta ni más ni menos que un cabaret en salta pero para nosotros era fantástico tocábamos y lo que hacíamos era nada un disparate con el gordo Mufercho que corría en cuatro partas no había mucha gente lo importante era pasarlo bien entre el combo multiforme se podía escuchar con esfuerzo la guitarra de Ricardo Meyer integrante de la troupe luego de los conciertos Meyer se despidió de sus compañeros no volvería en el micro había conseguido una camioneta y junto con su mujer y su pequeña hija decidió visitar a su padre radicado en Jujuy aprovecho ahora que estoy cerca si no no lo veo más al viejo dijo en la despedida tuvo un accidente en la ruta fallecieron él y su esposa la beba sobrevivió la muerte de Meyer golpeó al grupo el regreso tuvo un sabor amargo y la tristeza destapó viejos conflictos que estaban ocultos debajo de la excitación las discusiones internas provocaron distanciamientos y la llegada a la plata abrió un nuevo periodo la sensación de muchos era que Patricio de Rey y sus redonditos de ricota tenía fecha de vencimiento duraría lo que duraba una muy buena fiesta las mentes del indio Guillermo Sky y Polly sin embargo vislumbraban un viaje largo al que había que cuidar como un bebé la mayoría siguió y los roles se definieron con más claridad Mufercho quedó como maestro de ceremonias fue perfeccionando sus monólogos siempre atractivos muchas veces agudos un filósofo stand up entre absurdo y filosófico que combinaba Heidegger con la idea que la existencia era un sachet vacío el 12 se había transformado en un personaje insoslayable y seguía con su tarea performática culinaria el tema pasaba más por lo musical los redonditos advirtieron en la plata que debían meter mano a cuestiones específicamente sonoras los desacoples eran muchos y sonaban como un grupo de rugby el indio era el cantante oficial y naturalmente había desplazado a Guillermo en la mayoría de los temas los teclados los tocaba Bernardo Rubaja Guillermo Migoya estaba a cargo de la batería y Néstor Madrid alternaba con Pepe Fenton en el bajo Polly era la figura maternal todoterreno de la banda organizaba los esporádicos encuentros y las chicas del ballet ricotero se mostraban siempre dispuestas alegres y coquetas como las rubias de Gardel Silvia Feinblock Monona Elías y María Isabel Hayworth Polly movía cielo y terra para conseguir fechas y sky para encauzar la música sentía que su guitarra no daba abasto que el sonido debía engordar pensó que lo mejor sería hacer la parte rítmica y reservarse para algunos solos pocos y convocar a un buen instrumentista contactó a Gabriel Conejo Hollivet un chico de 18 años discípulo del Miro Molinari que tocaba bien y fuerte Gabriel Hollivet me citaron a un departamento en el centro me impresionó que me recibieran tomando mate porque en esa época todo era reviente parecían un poco provincianos ensayábamos cuatro veces por semana y me sorprendía que el cantante nunca aparecía yo les preguntaba ¿cuándo viene? un día me dijeron es el astronauta italiano y nada más también me hablaban de Patricio Rey y yo me preguntaba ¿será un gurú? hasta que al final dos días antes del show apareció el indio un cantante calvo con un bigote tipo cepillo y una voz aguda y áspera absolutamente inusual para el estándar de la época yo tampoco había escuchado las letras porque Sky apenas si las cantaba eran rarísimas y encima las cantaba este tipo vestido como de oficina la contratación de Conejo Hollivet definió lo que vendría por primera vez tocaba a alguien que no había salido del grupo de amigos de la plata simplemente Sky quería descansar de los solos minimiza Fenton Hollivet le dio un nervio más rockero y blusero a los redonditos algo que no llegó a notarse del todo en el problemático debut porteño en el centro de artes y música una sala de teatro a la que se accedía por una galería ubicada en Cerrito 228 Polly había contratado dos fechas la de viernes 18 de agosto y la del sábado 19 la de viernes pasó a la historia como el primer concierto de Patricio Rey en Capital Federal la del sábado como el primer concierto suspendido la del 18 fue un performance especialmente desaforada Claudio Clayman escribió un comentario para el expreso imaginario que daba cuenta de un espectáculo que no se iba a olvidar así nomás el guitarrista Sky vestido como un temible punk Fenton comandando su bajo desde un deslumbrante traje de mosquetero el indio Solari cantando en un overol blanco Gabriel punteando su guitarra inaccesible en su frac azul con una flor amarilla y migoya bateando los parches vestidos no sé qué cosa su entrada asignada estuvo por el arrojo de papel picado y serpentinas realizado por las entusiastas chicas del valer ricotero el cuerpo femenino del grupo fue el traslado del espíritu de los los anazos a la capital con mufercho y con los redonditos del 12 y sus F.O.s en taparrabos el diseño de la apuesta fue de poli llamó por teléfono a cada uno y les sugerió ideas para el escenario a Jolibet le pasó una tarjeta de una casa de disfraces para que alquilara un frac alguien no me acuerdo bien quién me hizo un clavel de papel gigante para que me lo pusiera en la solapa cuenta el conejo Rocambole disfrazó de superman a las chicas del ballet en el escenario pasaron los temas que integraban el repertorio de ese momento maldición va a ser un día hermoso el hidromedusa algo escandaloso sucedió en el bazar de Wegman en Fripp que luego se hizo conocido como Patricio Disco Show la chica de la cafetería Mariposa Pontiac Sky tenía colgado el silbato que soplaba cuando debía marcar la entrada de los solos de guitarra de Jolibet en la sala estaba el productor Oscar López cuya agencia ya perfilaba como una de las más poderosas del rock nacional quedó entre estupefacto y deslumbrado con lo que vio fue con la idea de contratar a la banda que algunos amigos le habían recomendado pero huyó despavorido la idea del productor y representante era contraria a la que esgrimía a Patricio Rey era algo así como el enemigo la función del día siguiente no se hizo porque la sala estaba inundada Poli López no podía creer lo que vio se ríe lo de la inundación fue todo muy raro alguien había dejado una canilla abierta durante la prueba de sonido y ensayo del día anterior Poli intuía que lo que estaba ocurriendo era demasiado para los responsables de la sala efectivamente una vez terminado el show el encargado del teatro le anunció que suspendía el concierto del sábado usted me lo suspende y yo vengo a la puerta para contarle la verdad al público dijo Poli la respuesta fue contundente y sin tuteo de la puerta para afuera haga lo que quiera el sábado se acercaron algunos curiosos durante la semana Poli Sky y Rocambole habían surcado los cafés de la calle corriente y repartido unos volantes diseñados por el mono y por resorte hornos promocionando los conciertos el epicentro era el bar Los Pinos en la esquina de Paraná muchos habían estado en el show de la noche anterior la gente empezó a llegar al centro de artes y música cada vez se apretujaba más frente a la puerta tuvo que aparecer una morocha que no se sabía si estaba calmando las fieras o agitándolas planteó una pancarta que decía Patricio Rey prohibido esa morocha era omnipresente la negra Poli la gente se interesó por los motivos de la suspensión y se desconcentró mansamente recién a la madrugada se fue Poli en silencio con Sky caminando rumbo al departamento que compartían en Cangallo y Montevideo no estaba vencida tenía como una furia antigua era el debut en Buenos Aires y ya el segundo día había problemas antes de ir se pegó en la puerta de la sala un cartel que permaneció durante dos días sobre la descarada pintura gris el cartel escrito con mayúscula sonaba amenaza volverán conmigo 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 conmigo